Hola que tal amigos, como están? Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy les diré algunas noticias que se vivieron en esta semana, así que ahí vamos. Se lanzó el primer trailer oficial de Valerian y la ciudad de los mil planetas, ambiciosa superproducción de 175 millones de dólares y que se va a estrenar en el 2017. Rampage, adaptación cinematográfica del conocido arcade de 1986, ya tiene fecha de estreno. Llegará a los cines el 20 de abril del 2018, o algo por ahí, pero se da en el 2018 y en abril. La película reunirá a casi todo el equipo de San Andrés, película que recaudó nada menos que 460 millones de dólares en todo el mundo. El director Stephen Decknight, Decknight, algo así, ha revelado vía Twitter el título oficial como el comienzo de rodaje de Pacific Rim, Pacific Rim, Pacific Rim, Milestrom, 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 o Milestrom, Milestrom, así como dice aquí, así, secuela dirigida por Guillermo del Toro. En una entrevista por The Hollywood Reporter se reveló por cuántas películas ha firmado Tom Holland para interpretar a Spider-Man. Y son seis. Seis. Listo. La 20th Century Fox ya está trabajando para la nueva vida cinematográfica de los mutantes, los X-Men. Una de sus franquicias más importantes desde su estreno en su primer film del 2000. Y bueno, lo primero que se viene es Logan, y que llegará con el fin de una época marcada de Hugh Jackman como Wolverine, o Wolverine, o lo mismo. Luego viene Deadpool 2, que ya tiene casi atado como director a David Lynch, director de John Wick. Luego, se dice que habrá una tercera parte de Deadpool, en la que Ryan Reynolds compartirá protagonismo con los integrantes de la Fuerza X. Luego, se espera que ya por fin de una vez se estrene Gambito, quien lo va a interpretar Shining Statham. Shining Statham. Luego Fox pretende que Josh Boone pueda empezar a rodar The New Mutants, o los nuevos mutantes. Y luego de todo esto, se dice que ya se está trabajando en el nuevo desarrollo de una historia que reconfigurará la saga de los mutantes. Y además, ya es un hecho que Bryan Singer no participará en esto. Será como el comienzo de una nueva trilogía, en la que esperan que Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, vuelvan a interpretar a sus personajes. ¿A ustedes qué les parece este nuevo reinicio que planean para los X-Men? También se vino en esta semana nuevos avances de Ghost in the Shield, cinta basada en la famosa serie de dibujos manga del 89. La película narra la historia de Major, o Major, que es Johansson, un híbrido cyborg humano femenino único en su especie, que dirige un grupo operativo de élite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo, cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hancock Robotic en el campo de la cibertecnología. También vimos cómo sería el aspecto del nuevo King Kong. Ahí está, ¿ves? ¡Qué hermoso, qué hermoso! Y también por último vimos el nuevo póster que se lanzó de La Bella y la Bestia, que se estrenará en el 2017. Y bueno amigos, hasta aquí con las noticias del día de hoy, diré de esta semana. Si te gustó este video, por favor no te olvides de darle like, de comentar, de compartir y de suscribirte al canal. Sé que acá falta ordenar un poco, pero poco a poco se estará haciendo. Estaremos creciendo poco a poco en producción, no se preocupen. Nos vemos amigos, hasta el próximo video. No se olviden ver los videos anteriores y suscribirse al canal. Nos vemos y cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!